SEI, Scientific Environmental Instruments, Boiler Watch, MMP-2, sistema para la medición de temperatura de gases, detección de fugas y optimización de calderas. Para la instalación de un sistema Boiler Watch en una planta de ciclo combinado, se consideran ocho juegos de guía de onda con transmisores receptores, una unidad de control de proceso PCU y una terminal de operador TM6-4000. Los juegos de guía de onda incluyen el preamplificador, la válvula solenoide de control de aire, un tubo Venturi, la guía de onda en acero inoxidable y un micrófono, que pueden ser instalados externamente en las paredes, para obtener un mapa acústico vertical en cualquiera de las etapas del recuperador de vapor. Asimismo es posible obtener trayectorias simples instalando pares de guías de onda en puntos críticos para monitoreo de fugas en los tubos. La unidad de control de proceso va conectada a todos los transmisores receptores, siendo este el cerebro del sistema. Al completar la instalación del sistema Boiler Watch, se creará un campo acústico donde los ingenieros de proceso verificarán el funcionamiento en la combustión y podrán corregir cualquier diferencia para mantener la estabilidad del proceso y evitar la ocurrencia de un evento de mantenimiento temprano. La terminal del operador en el cuarto de control le permite monitorear información muy valiosa de la medición realizada con el Boiler Watch. Ya que el TMS-2000 presenta un sistema para la detección de ruido en la zona de medición, el micrófono que se encuentra en la guía de onda puede escuchar el ruido normal del recuperador de vapor continuamente y mostrarlo en la gráfica de tendencias durante los 24 horas del día a los 365 días del año. El Boiler Watch MMP-2 con detección de fugas puede ser usado para detectar fugas tempranas en los tubos del recuperador de vapor, para evitar daños secundarios en los tubos adyacentes. Seis diseña y manufactura sistemas de instrumentación acústica para procesos térmicos industriales. Nuestros sistemas son robustos, exactos, confiables y no invasivos.